O sea, ayer domingo el equipo cayó frente a los leones telecogidos que están invictos. Ojalá haya un ambiente de apoyar a los gigantes, el equipo franquicia de aquí de San Francisco de Marco Gris, y haya un buen mercadeo. Miren señores, yo he dicho siempre una palabra, que las cosas que pasan en este paisaje de nosotros, no pasan en ningún sitio. Ustedes saben ahora lo que, porque miren, esos países dan gusto ver cómo los pueblos aman su símbolo patrio, y no se atreve nadie. El tocar el himno nacional en uno de esos países, eso conlleva un respeto fuera de serie. Aquí no, aquí el himno nacional se toca, y usted ve a la gente que va curseteando y caminando como si no fuera con ellos. La bandera, ahora resulta que están haciendo en un irrespeto que raya en la provocación, y que demuestra que aquí se están perdiendo valores fundamentales como nación, como sociedad. La bandera sin escudo, la bandera sin escudo y la bandera dominicana, la bandera que inspiró a los independentistas que luchaban por que esta república fuera libre e independiente, tiene un escudo en el medio. Ojalá el ángel me pueda conseguir dos banderas, una con escudo, que cómo va, y otra sin escudo. Ustedes ven lo que yo vivo diciendo, que las cosas de este país son especiales, como dijo aquel comediante famoso, este es un país especial. Y eso habla del irrespeto a los símbolos de la falta de conciencia, eso habla de la falta de valores. Miren, esa es la bandera correcta. Pero si ángel me consiguiera alguna bandera, miren ahí, esa la están proliferando y la están poniendo en distintos sitios, en un irrespeto a nuestros orígenes, a nuestra identidad, esa es la verdadera bandera que le rinde homenaje a lo que es República Dominicana como nación, a lo que son nuestros antepasados, a lo que ha sido la lucha que ha librado el pueblo dominicano a través de toda su historia. Esa les rinde homenaje a eso. Entonces, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir eso. Eso tiene que conllevar sanciones a quien se dedique a adulterar nuestra bandera. Quien se dedique a eso debe de recibir sanciones. Porque, señores, quieren borrar nuestra identidad nacional de alguna manera. Pero los responsables de eso son los que gobiernan, para que estemos claros en eso. Los que gobiernan son los responsables de ese irrespeto y de esa provocación. Porque eso es una verdadera provocación. Nuestra bandera tiene un claro diseño. Nuestra bandera tiene un claro diseño. que es el que identifica la verdadera bandera dominicana tricolor con el escudo en el medio. Como ese otro escudo, como esa otra bandera que Ángel nos presentó. De modo que hay que rechazar esa bandera. Porque eso busca eliminar el espíritu de lucha, el espíritu patriótico del pueblo dominicano. Bueno, es un irrespeto que no se puede permitir bajo ninguna circunstancia. Señores, y sigue el pataleo del doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández ha ido... porque está en una situación difícil. Porque Leonel no analizó detenidamente en la encerrona que lo iban a meter. porque la situación de Leonel es difícil. Dejenme decirle... ...